México, Notimex. Guión Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos, Canadá y México, brinda certidumbre y buenas expectativas económicas al país. Es una buena noticia, nos da certidumbre para México en la economía, el comercio y la inversión, y mantiene la integridad de lo que debe ser la región más competitiva del mundo, que es la que conformamos los tres países, dijo durante una entrevista en Despierta con Loret. También comentó que el acuerdo debe ser ratificado por Senado antes de que el presidente Enrique Peña Nieto, lo firme. Ninguna ratificación es fácil, habrá un debate tenso, tendrán que explicárselos muchos argumentos que tiene este tratado, pero confiamos en que después de un debate intenso naturalmente el acuerdo sea ratificado no solamente en el Congreso americano, sino también en el mexicano y el correspondiente en Canadá, puntualizó. El hecho de que Canadá se integrará de último minuto al acuerdo, dijo, fue por temas de carácter estrictamente bilateral con Estados Unidos, particularmente sobre el mercado lácteo, mientras que las provisiones trilaterales son exactamente las mismas para México, Estados Unidos y Canadá, creo que es un buen acuerdo para los tres países. El canciller precisó que el respaldo de Donald Trump al acuerdo es muy claro, primero con el alcanzado con México, y ahora en las expresiones que ha hecho sobre el acuerdo trilateral. He visto un respaldo clano tanto del presidente Peña Nieto como del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, con el cual se ha trabajado de una manera ejemplar en coordinación por el bien de México, el gobierno saliente y el entrante en esta materia, puntualizó. Videgaray consideró que AMLO encontrará un país con una economía creciente, con certidumbre en el escenario económico y con muy buenas perspectivas. También dijo que los aranceles al acero y aluminio impuestos a México por Estados Unidos, es un tema que se tendrá que resolver antes de la firma del tratado, por lo que se tiene dos meses para hacerlo. También hay aranceles que México ha impuesto a un conjunto de productos estadounidenses, esas son medidas recíprocas, creo que sería muy positivo, sería una señal buena en que podamos resolver esta controversia antes de la firma del tratado hacia finales de noviembre, abundó. Videgaray caso dijo que está orgulloso de haber trabajado bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que al término de su titularidad al frente de la cancillería. Se retirará de la política y del gobierno, y seguirá desde el sector privado, además de que dedicará más tiempo a su familia.